Nos acompaña Georgina Colicheo, ella es referente de la Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales, ATTS, y viene a hablarnos justamente acerca de esta campaña. Buenos días, Georgina, gracias por estar acá. Sabemos que estás atardeadísima justamente por el inicio de la campaña. Bueno, cuéntanos en qué consiste Forremos la Primavera, cuáles son las acciones que van a emprender. Bueno, Forremos la Primavera, bueno, como todos los años, HF, nosotros somos una de las organizaciones que estamos trabajando en conjunto con HF, que es la que nos brinda también los materiales, los preservativos, los testeos y demás, y folletería. Bueno, hoy, un día muy especial, por el Día del Estudiante Ex, y la Primavera, bueno, vamos a estar haciendo testeo en la calle Avenida Roca y Canalito, conjunto con la gente de la asesoría de VIH del Hospital y con el laboratorio del Hospital Lopelima. ¿A partir de qué hora? Ahora. Desde ya. Yo me escapé y le iba a la chica que siguieran armando todo y ya se estaba armando la globa. Van a haber dos globas, una en la cual va a estar la parte de las bioquímicas y después va a estar el gaseo donde vamos a firmar, donde vamos a hacer la mini encuesta, hacemos una encuesta y un consentimiento firmado para poder tener, acceder a hacer el testeo. Sí, que es importante decir, esa encuesta es con carácter anónimo, ¿verdad? Sí, anónimo. Es todo anónimo. Incluso se hace un lugar aparte y después el resultado se entra en un lugar aparte. Siempre alejado entre la persona que va a dar la información y la que la va a recibir. ¿Hasta qué hora van a estar ahí hoy? Vamos a estar más o menos hasta las 21 horas. Vamos a hacer toda una jornada extendida y bueno, vamos... Como ven, lo venimos haciendo, ya lo veníamos haciendo y tengo que agradecer profundamente en este sentido a la directora del hospital porque hubieron obstaculos ayer a la última hora, nos iban a hacer. Me hago cargo de lo que digo, hay una interna ahí del hospital y bueno, veníamos arreglando, venimos esto preparándolo hace más de dos semanas, ayer a las 2 de la tarde se había dado el ok y el jefe del laboratorio dijo que no, que no se podía todo y bueno, tuvimos que seguir haciendo, tramitando las cosas y bueno, anoche a las 21 horas más o menos dijeron que sí, recién a esa hora. O sea, finalmente hubo resolución y que van a contar con... Esto hay que decirlo porque justamente por ahí nosotros también lo que venimos haciendo de la asociación es trabajar en conjunto con las instituciones, en este caso con el hospital y ver esta resistencia de un trabajo que tendría que hacer el Estado y lo están haciendo la organización, encima que no cobramos, estamos haciendo un bien para lo que es la sociedad y para una misma también que nos pongan obstáculos. Eso lo aclaro y me hago cargo de esto. Por eso agradezco mucho a la directora y en sí al personal de laboratorio como de asesoría el compromiso que tiene para, no tan solo para esta actividad, sino para el general. Sí, previamente también estuvieron acompañándolas, bueno, en otras campañas de testeo. Sí, esto lo venimos realizando hace 6 años ya nosotros, 6 años cumplimos ya haciendo desde aquella vez el primer testeo que hicimos en el Colegio de Formación Docente. Bien, ¿a quién va dirigida esta campaña? Va al público en general, pero hoy hacemos hincapié justamente en los jóvenes porque justamente hay también, como te dije hace un rato, yo voy a ser reiterativo con esta palabra la resistencia que hay, porque nosotros venimos también dando charlas en los colegios secundarios y la resistencia que hay a las ESI, no se están enseñando las ESI, argumentando esto de que los padres es una ley y hay que cumplirla. ¿Por qué digo esto? Nos referimos a la educación sexual integral. ¿Por qué digo esto? Porque hace dos años denunciamos un resurgimiento de sífilis y todo, no ha mermado eso, no ha mermado, hay embarazo no deseado, hay, hablamos muchas veces del VIH-Sida como una enfermedad estigmatizante y discriminatoria y como terminal y no olvidamos de otras enfermedades como sea la hepatitis que vienen silenciosas y que están llevando tanta vida. Entonces, hoy están todas las herramientas para la prevención y la información. A los jóvenes hay que hacer hincapié y el uso del preservativo, porque hace un rato vos estabas comentándome algo también de la estadística. Sí, lo comentaba fuera de aire, así que para poner en contexto, llama la atención que justamente esta asociación con la que ustedes trabajan, AHF, señalaba que según encuestas que ha realizado en el país, los adolescentes entre 13 y 20 años, solamente el 16,7% dice que utiliza el preservativo cuando tiene relaciones sexuales. Entonces, es muy bajito el porcentaje. Y bueno, pero eso justamente también es debido a la educación, por eso hacemos hincapié en la ESI y el cumplimiento. Yo pienso que acá no se trata si el adulto o el padre quiere todo, acá se trata de darle la herramienta al joven para que pueda, no tan solo el VIH, sino cualquier enfermedad de transmisión sexual. Claro. Pero bueno, te digo esto porque nosotros fuimos a una charla del colegio, uno de los colegios más concurridos acá de la ciudad, que es un barrio nuevo y bueno, esa fue la resistencia y fueron los mismos estudiantes que se levantaron y se unieron y pidieron que sí. Claro, porque necesitan información. Sí, necesitan información. Bueno, muchísimas gracias, Georgina. Vamos a reiterar entonces. Hoy, a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche aproximadamente se hace el testeo, que es un pinchacito, cae una gotita sobre una banda como levates, para decirlo de una forma, va con un reactivo y bueno, se espera 20 minutos y se obtiene el resultado. Lo que también hay que aclarar es que si da reactivo no quiere decir que vos tengas VIH, hay que retroceder el periodo de ventana, que son 20 días atrás, de que vos podés haber tenido una gripe o algún malestar o algo, entonces... Luego, en caso de que de positivo hay que decirle a la gente y luego se hacen otros. Claro, se espera un tiempo prolongado de dos meses y se vuelve a hacer y después, si llega a dar reactivo, ahí recién pasa a la ELISA en el laboratorio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!